Me has acostumbrado a darme un besito, a darme un besito del beso de amor Me has acostumbrado a darme un besito, a darme un besito del beso de amor Tú sos mi consuelo, la dueña de mi amor, tú sos mi consuelo, la dueña de mi amor Con aquel besito matas mi pasión, con aquel besito matas mi pasión Cuando pasen días y yo no te veo, cuando pasen días y yo no te veo Me siento aburrido porque me haces falta, me siento aburrido porque me haces falta Por eso quisiera nunca separarnos, solo estar juntitos para no sufrir Por eso quisiera nunca separarnos, solo estar juntitos para no sufrir Cuando pasen días y yo no te veo Cuando pasen días y yo no te veo, me siento aburrido porque me haces falta Me siento aburrido porque me haces falta Por eso quisiera nunca separarnos, solo estar juntitos para no sufrir Por eso quisiera nunca separarnos, solo estar juntitos para no sufrir